Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Rico y miren nada más chicos, la nueva actualización de Wacky Wizard es la de Navidad chicos y pues han actualizado todo el mapa. Miren, al parecer el mapa ha sido trasladado hacia el Polo Norte chicos, ya que todo está alusivo a Navidad y pues han agregado una nueva moneda que son los caramelos chicos de bastón. Y pues para ello chicos tenemos que conseguir muchos, pero muchos caramelos para poder conseguir el nuevo ingrediente que es exclusivo, el muñeco de Navidad. Ok, miren nada más, acá está nuestro Snowman. Ok chicos, este muñeco se tiene que conseguir con 1800 caramelos de bastón y para conseguir estos caramelos hay tres maneras diferentes. Ok, bueno, acá está ahí, miren. Tenemos acá al mago vestido de santa chicos y pues él nos va a explicar todos los detalles acerca del evento. Por ejemplo, nos va a decir cómo coleccionar los bastones y pues dice que hay algunas maneras de conseguir bastones, pero que van a agregar más en las próximas semanas. Y que más queremos saber, ok. Entonces le vamos a decir acerca de las cartas de regalo y dice que podemos hacer diferentes regalos para los NPCs alrededor del mapa, ok. Y que esto va, la pizarra de los regalos va a cambiar, al parecer chicos va a cambiar todos los días y que tenemos que llevar algunos ingredientes para que lo puedan envolver, ok chicos. Entonces tenemos que hacer unos regalos para los NPCs de Waki Wizard y ahora le preguntamos cuándo va a terminar el evento, ok. Acá vamos a ver y el evento termina el 29 de diciembre, o sea chicos es hasta el último día del año, literal. Entonces tenemos que coleccionar muchos caramelos, como les dije de una manera es así con la tabla de acá de los regalos, coleccionando alrededor del mapa. Miren chicos, acá por ejemplo hay algunos bastones en todo el mapa escondidos, miren acá hay una cueva y pues miren, ¿lo ven? He coleccionado ahí un bastoncito y acá hay como unos redondos que están medio misteriosos, aún no sé para qué sirven, miren, ¿lo ven? No, no se puede coger nada, parece que es pura decoración, pero bueno ya estamos coleccionando los caramelos alrededor del mapa y ahora les voy a enseñar lo más importante que es a coleccionar la pizarra de los regalos, ok. Primeramente miren, los duendes nos piden la dinamita, ok. Entonces para hacer la dinamita tenemos que ir a nuestro caldero, muy bien, y cogemos una poción de dinamita, limpiamos el caldero, aquí está, y tenemos que llevar al NPC esta de acá, el ingrediente y le apretamos la letra y ok. Esta duende nos va a hacer el regalo, miren, apretando la letra E, ¿lo ven? Tenemos el regalo, ¿lo ven? Muy bien, ahora sí chicos tenemos que ir hacia los duendes para entregarle su regalito por Navidad y así nos van a dar muchos caramelos preparados con sus propias manitos chicos, así para que nos divertamos y pues podamos canjear nuestro muñequito de nieve, aunque sería más fácil almarlo, ok. A ver, ¿baz qué estamos? ¿lo ven? ¿le ha gustado? ¡jojojo! ¡me gusta! dice el duende, ¿lo ven? Entonces recuerden que esto va a cambiar todos los días, o sea, si es que están viendo el video un día después de repente de que yo lo he subido, va a haber otra tabla de tareas, ok, otra tabla de regalos, y pues no olviden visitar mi canal todos los días porque yo voy a estar subiendo todos los regalos, ok, por si es que alguien tiene duda o algo. Entonces ahora ponemos el de Doomster Diver Dan que nos pide la pistola, así que voy rápidamente al caldero y acá está, agarro la pistola y voy donde la elfa, acá está, muy bien, y tenemos ya el regalo para Doomster Diver Dan que le tenemos que entregar rápidamente a nuestro amigo. Muy bien, estamos llegando donde Doomster Diver Dan chicos y ahora para darle el regalo presionamos la letra E y miren, ¿lo ven? esta dice que este trabajo es perfecto, nos dice algo así chicos, así que pues le hemos entregado el caramelo y ahora tenemos que ir por la siguiente tarea o el siguiente regalo para nuestros amigos acá los NPCs que serían las brujas y esto lo hacemos con un brebaje de la bruja, ok, a ver acá, o no, creo que mire mal, a ver las brujas quieren miel chicos, me estoy equivocando, acá está, miren, entonces un poco de miel acá agarramos y llevamos donde la duende, acá está, y apretamos la letra E y tenemos el regalo para las brujas así que pues vamos ahí rápidamente a entregarle su regalo a la bruja, miren nada más sus regalitos por navidad chicos para que estén muy alegres y miren, acá hay otro bastón, ¿lo ven? tenemos que estar buscando bastones alrededor de todo el mapa y pues ahora sí vamos por acá, acá hay otro bastón más, miren nada más, ya tenemos muchos bastones y pues ahora acá hay otro muñequito y acá están las brujas, acá hay más bastones, miren, tenemos ya muchos caramelos y ahora presionamos la letra E y dice thank you, dice que le gusta una poción especial o algo así pero nos ha dado chicos los caramelos, así que acá hay más caramelos, miren, por el cementerio hay otro muy bien, tengo más caramelos, aquí ya está y ahora tenemos que volver a la pizarra chicos que está un poco lejos, acá está, ya hemos regresado y pues acá está Sebastián hola Sebastián, hola amiguitos muy bien, él también está coleccionando sus caramelos y ahora el mago nos pide frijoles, ok el mago tiene hambre de frijoles chicos, o sea que él está antojadito de frijoles y pues le he llevado nuestra latita de frijoles para que lo envuelvan en una caja de regalo acá está chicos, lo han envuelto en una cajita de regalo y le llevamos a nuestro mago maestro nuestro supremo maestro chicos que nos ha enseñado todos sus trucos y pues le damos el obsequio chicos, ok, acá está y nos da muchos caramelos, miren nada más ya tengo 224 en tan solo unos minutos y pues está muy re padre así chicos, miren acá hay otro bastón de caramelos y así se coleccionan muchos chicos, a ver ahora sí vamos a ver qué más nos falta veamos, veamos y acá está luego tenemos a Forksy y Yandel que nos piden una oreja de gigante, ok entonces acá voy a sacar esto y voy a meter la oreja de gigante al caldero y voy a sacarla, ah no, 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 no chicos, no vayan a hacer esto porque no nos va a servir, ok recuerden que solo tenemos que llevar la oreja de gigante, seguramente ya mañana van a agregar así para hacer combinaciones de pociones y ahí sí también voy a subir un video, no se olviden así que esténse pendientes y pues tenemos que llevar solo la oreja de gigante, acá está y la hacemos envolver, ok, acá está, miren, lo ven tenemos ya el regalo y este sería para Forksy y Yandel, acá está y nos dan más caramelos chicos, lo ven entonces en tan solo un momentito hemos tenido 277 caramelos eso quiere decir que en muy pocos días vamos a poder conseguir el muñequito de nieve que debe estar muy asombroso y pues también chicos están diciendo que este es el evento parte 1 de navidad, así que falta la parte 2, de repente van a agregar el bastón de caramelo como nuevo ingrediente o no sé qué ingrediente más será, a ver, díganmelo en los comentarios qué más creen que agreguen y pues voy a estar subiendo, no olviden toda la tabla de tareas para que puedan hacer los regalos y sin más que decir me despido amiguitos nos vemos a la próxima, bye bye chau Sebastián amiguitos